El primer reto creativo se dio en Masterchef y como Germán fue el ganador de la caja misteriosa Tú vas a escoger el plato que van a cocinar tus compañeros Tenemos un seco de pollo El segundo plato es un seco de chivo El siguiente plato es seco de chancho ¿Cuál fue ese seco que escogiste para que preparen? Seco de chancho Pero un reto creativo que al final tendría una sorpresa Una vez termine el tiempo, los jueces pasarán a probar sus platos Al final, seis de ustedes serán escogidos para usar un delantal como este Los portadores enfrentarán el reto de eliminación Provocando por el estrés una descompensación Se me bajó la presión, chef ¿Estás bien? Eh, un poco O sea... ¿Puedes seguir? Sí, sí puedo seguir, voy a seguir, voy a seguir Dando como resultado un seco de chancho que no terminó convenciendo al jurado Ustedes se van a enfrentar a un reto de eliminación Esperamos que lo den todo Tengan la plena seguridad que el que va a salir por esa puerta es el que más errores comete Por eso es que esta noche Yo he partido cocos, no tienes ni idea ¡Hijo de madre! Si se va, no se va contento, nadie se va contento No, yo sí, chef Esto es algo que siempre se le quita la vainita ¿Te estoy hablando? Ok La esperanza es lo último que se pierde Así es, chef Masterchef a las 21 horas por Teleamazonas Titi Aguilar, en corto